¡Suscríbete al canal! No sé, como las 9 y media creo Como las 9 y media, intentaste otra vez que te hagas ¿Qué tienen que hacer? Tengo que hacer un video No sé, es que lo hay que hacer Si se me ha ocurrido algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.